Hay quien rapea porque puede, otros porque les complazca Otros porque da mujeres, otros porque sacan pasta Otros no tienen nada mejor que hacer y se malgastan Otros por sentirse bien, que suelen ser quienes destacan Hay quien escribe de amor, otros de drogas, lujos caros Hay quien improvisa en corros, por eso le llaman gallo Hay quien no escribe canciones porque nunca saca tiempo Y otros que si la inspiración llama, para en un momento Es el que graba, el que no escucha, también el que se compara El que es el centro de atención y el que se mantiene a raya El que nada de un concierto y el que cobra por la gira Quien no paga por ir dentro y el de la primera fila Es el que siente, el que lo hace por dinero El que consiente que le cambien y el que ha sido verdadero El que empezó siendo pequeño, el que lleva desde poco El del ambiente funesto y el que le deslumbra el foco El que va por solitario, el que se ha formado un grupo El que acepta un comentario y el que se lo toma insulto El que está por hacer bulto y el que se lo toma en serio Los que siempre estarán juntos, también los que se perdieron Es el que eleva la mezcla y la fusión Quien probó con jazz y rock, el purista que no sale del hip hop El que se creerá el mejor por haber llegado al top Y el don nadie convertido en alguien se aporta pasión El que se compró un estudio, el que paga por grabarlo El chungo de los suburbios, el hijo del empresario El que produce una base, el que corre a descargarlo El que se curran las frases y el que termina plagiando El que compite, el que lo hace por sí mismo Quien busca pique y encuentra protagonismo El que muestra egocentrismo en cada letra El que describe un paisaje, una mirada, un poeta El que tira de estructuras, el que se hace pareados Los que creen en la cultura y los que ya la han censurado Los que viven su aventura en las ciudades, escenarios, en la calle, en el parque, en su barrio, en todos lados Los que creen que es una moda, los que conocen su origen Los que creen que llevar gorra es hacer rap, su rap es virgen Los del norte, los del sur y los del centro Somos cientos, los de fuera y los de dentro Formamos el movimiento Los que pintan, los que bailan, el que se marca un beatbox Quien creyó en esto como forma de vida y religión El que nunca rompió un plato y se metió pa' DJ El asfalto, la mochila y la pintura, esa es la ley El que organiza los bolos, el que pega los carteles El compi que hace los coros, retrasos desde las nueve Los coros, las litronas, los colegas Lo que suena hace que esto siga de pie Nunca dejemos que muera